Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el quinto episodio Y bueno río porque me está reventando una costilla, pero bueno, por la cara, empezamos el video bien Pues eso, estamos aquí en este episodio y lo que voy a hacer va a ser seguir mirando en la zona pvp Pues está super op, pedazo de rima, no, no, ahora en serio, está muy op Y literalmente es minar un par de bloques y ya te forras, como veis tengo 2004 monedas Y te elita, o sea, mino un par de bloques y literalmente me hago rico, estoy intentando farmear para el pico de diamante Y luego voy a subir unos cuantos rangos, así que nada, vale, viene el chico este de diamante De momento desde la última vez que fui aquí no me han matado, lo cual está bastante bien El selector de minijuegos, no sé cómo la gente hace para debearse la verdad Bueno, le da a volver supongo, pero ya está, o sea, no se puede hacer mucho más, ¿no? No sé, ni idea, voy a vender estos bloques, aquí está lleno de full diamond, se está llenando esto aquí de gente OP Y no me está haciendo mucha gracia, pero bueno, como tenemos 2400 de monedas Podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, vale, ojo que nos vienen a pegar Uy, uy, cómo viene la gente, la gente está alerta, la gente está en todos modo Voy a rodear la zona y voy a tirar el que se, vale, ese tío ha caído por el lagazo Ese tío ha caído por el lagazo Se ha quedado ahí tascado, le va el otro Vale, 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 este es nuestro momento, ¿eh? Este es nuestro momento, me voy a tirar, me voy a tirar Voy a minar bloques, rápido, ojalá poderle poner eficiencia al picotí Vale, minamos, minamos que no venga nadie, nadie viene Vale, nadie viene, perfecto Vamos a seguir minando, no sé por cuáles me dan más Si por esmeralda o por diamante, creo que por diamante, pero bueno Vamos a minar esmeralda, perfecto Total por 5 monedas, no pasará nada Vamos a minar, aunque sí, sí que es verdad que de 5 en 5, pues al final marca la diferencia Pero bueno, como no es competitivo ni nada Vamos a ir por aquí, perfecto Pues nada, nos acabamos de forrar, 10 bloques más Hemos minado todo lo que hemos podido Me dan 90, vale, me dan más por la esmeralda Bueno, no pasa nada 3032, vale, a ver A ver, rank up, ¿cómo funcionaba eso? No sé, pues no sé qué hacer ahora Me compro otro pico de oro Este de 3500, si lo pierdo me va a dar algo Está clarísimo Y este, ¿dónde va? A ver, voy a comprarme un pico de hierro ¿Me compro uno de hierro, gente? O es mejor uno de oro Uno de oro es más barato y va más rápido, eh, yo creo Voy a ir con el de oro No he probado el de hierro, supongo que será como el de normal Vale, ahí un jugador, no me voy a tirar Vale, a ver Esto hay que jugarlo con cabeza De momento lo estamos jugando bastante bien Antes hemos pillado el timing Hemos pillado 10 bloques Hemos vuelto, o sea, no estamos siendo demasiado codiciosos Este lo puedo tirar ¿Lo puedo tirar? No lo puedo tirar Me cago en dos, tío Ese es un pesado, tío Está todo el día Lleva aquí 3 episodios Dando por saco, tío Te lo juro Este tío está todo el rato conectado Me da gracia porque, mira Y encima va siempre O sea, el tío nunca baja Nunca consigue materiales Pero está aquí para joder, ¿sabes? No sé si te dan algo Por matar a un jugador Tal vez te pagan un montón de monedas No sé, no tengo ni idea Pero bueno, está aquí con el arco Dando por culo, tío Ya viene, tío Qué pesado Que te vayas Que te vayas Si es que tiene una mascota para minar y todo Si es que este ha pagado Este ha pagado Vale A ver Ojo, eh Están ahí tocando los huevos Vamos a subir Vamos a bajar Estoy shifteando Vamos a Bloques de esmeralda Que te dan más Vale Bloques de esmeralda Perfecto Vale, vamos a subir rápido No, por favor No, 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 no No quiero morir por un lagazo No, no, no No me tire ese cabrón Vale Vale Uf Uf Porque este jugador es lento, eh Porque si no me hubiese matado Porque este jugador es lento Madre mía Vamos a vender por aquí los bloques 190 y 90 más Tengo para No, no tengo para pico de diamante, tío Bueno, es que en cierto modo lo he hecho bien Porque si hubiese seguido mirando bloques Me hubieran tirado Me hubieran matado O sea que Lo he hecho bastante bien, yo creo Así que Vale Estos full diamants Me están poniendo un poco nervioso Perdóned que lo haga con tanta calma Pero es que no quiero morir Quiero hacer esto lo más rápido posible Y Yendo a rushear No es la mejor estrategia Vale, se están enviando mensajes Entre ellos dos Voy a shiftear Vale, sí, sí Uno está controlando al otro Así que nada Voy a rodear un poco Para estar justo en la otra esquina ¿Siguen haciendo el tonto? Eh Sí Siguen haciendo el tonto Me lanzo Están haciendo Vale, se tira un diamante Me tiro yo Aprovecho Vamos a mirar los de esmeralda Pues Si vamos a tener que seguir pillando timings Mejor mirar No, me jodas, tío A ver Que no me golpea Perfecto Perfecto Es bastante malo como jugador Estará en Minecraft Pocket Edition o algo Tenemos 3.49 monedas, tío Qué mala suerte Podríamos haber conseguido algo mejor La verdad, pero bueno Vale, cuidado con el tío que tiene Iron Se está haciendo bastante interesante La zona de este PvP Me gusta bastante jugar aquí Esto hay que decirlo O sea Es bastante estresante Y me mola Me mola este sentimiento No, no Muerto Muerto ¿Cómo me han dado? Me han dado con un arco, tío Muerto Que me matan Me matan Me matan No, por favor Madre mía Qué escalofrí me acaba de dar En toda la espalda Pues estamos a dos corazones y medio Y no Creo que no se puede resonar No sé cómo voy a hacer esto Gente Dos corazones y medio Pues no sé cómo jugar esto O sea Tengo que bajar Sin que me maten, tío No sé cómo jugar esto No puedo refil O sea No puedo darle a refil Que estaría guapísimo Darle a refil Y no tener que bajar tanto Pero es que solo por caída Ya me voy a quitar vida A ti Claro Es que Os imagináis que muero por caída Sería lo más triste Que vería A ti O sea Vamos a hacer Barra Logi, gente Y vamos a jugar inteligentes Vamos a volver a hacer Barra PvP Nos vamos a tepear aquí Voy a intentar tirar este Si lo tiro Está muerto A ver, lo tiro Nada No puedo No puedo tirarlo Qué pesado Este tipo del arco Qué pesado Cuando sea más chetado Me voy a poner un power 5 Y voy a matar jugadores Tenerlo claro Con el arco Que yo sí Yo sí soy más bueno Que esté tirando flechas Y yo si hubiese sido él Hubiera podido matarme O sea Si hubiéramos estado En casos opuestos Es decir Yo disparando Y él en la Tela araña Yo lo hubiera matado De sobras Os lo digo No sé por qué no me ha matado Pero bueno Ahora mismo estamos a un tiro O sea Un toque Y nos matan Un toque de arco Me refiero Vamos a mirar este bloque Y Va ¿Por qué tarda tanto ahora? Vale Vale Ya lo tengo Solo este bloque Gente Solo este bloque Subimos Subimos Vale Vale Tenemos el bloque Qué estrés Qué estrés Qué estrés Tenemos el bloque Vamos a venderlo Vamos a venderlo Perfecto 3.5 Ya me da igual Ya me da igual Ya me da igual Ya podemos ir al barra lobby Ya podemos comprar Bueno 3.58 De hecho O sea Me sobra el dinero Gente Para Great Up Y vale 90 de oro Pues nada Lo usamos Lo usamos Ok Vamos a Great Up Vamos a gastar Vamos a gastar dinero No sé si debería comprarme pico Pero yo voy a gradear Porque yo creo que es lo que sale más rentable Y bueno Pues quinto episodio Y ya Estamos empezando a aprender a jugar Entonces si voy aquí Que es lo que hay Hay oro Que no sé hasta qué punto me sale rentable Pero bueno Yo voy a minarlo De hecho Creo que solo hay oro aquí Así que nada No hay mucho No hay mucho que escoger Oro y bloques de hierro Por lo que he visto Vamos a minar por aquí Ahora sí que me sale rentable Tener el pico de oro Claro Es que supongo que el juego Está pensado para que Mines un poco Y hagas Great Up Y subas el rápido Pero bueno Es que he subido hasta la E O sea Para conseguir el oro este He subido a la E O sea No sé hasta qué punto Tengo que farmear ¿Me entiendes? Y yo suerte que soy bueno Y he hecho lo del PvP Pero la gente que no está En la zona del PvP Y está farmeando A esos les debe dar un infarto O les debe encantar farmear Porque no Una de dos ¿Sabes? Vamos a minar oro Hasta romper el pico Y me voy a comprar Una de hierro Y vamos a empezar A gradear ya Pero ya O sea Quiero ya empezar A gradear a saco Y creo que no voy a volver A la zona del PvP Porque tampoco tiene mucho sentido Bueno Sí que es verdad Que no me dan muchas monedas Pero bueno Doscientos setenta No me da para No me da para pico de diamante Tío Pues nada Otro pico de oro No pasa nada Otro pico de oro No me da para pico de diamante Eso Vamos a ir por aquí Que por lo que se ve Hay bloques que te dan Que te pagan más Así que nada Son bloques de hierro Y ya está Porque la piedra Te da menos A ver si encontramos Vamos a minar Sobre todo techo Para ver si dejamos Al descubierto Algún bloque de oro De oro No de hierro Y lo podemos minar De momento no estoy encontrando nada Estoy minando bloques Que estén cerca de paredes Pues estos me van a servir Para explorar bloques ¿No? Pero bueno Los de abajo Sí que es verdad Que estos no sirven Pero bueno También tengo que Tengo que minar oro Ahora sí que me sale rentable Así que estoy bastante contento Si encuentro un bloque de hierro Perfecto Sería lo mejor Que me podía ocurrir Pero bueno Ahora no estoy minando Demasiado inteligente Porque lo que quiero Es gastar el pico rápido Y pillarme el pico de diamante Y empezar a gradear Como he dicho anteriormente Así que nada Minamos por aquí Los episodios duran 10 minutos Por lo que este episodio Lo voy a extender un poquito más Para que podáis Ver un poco más Como avanzo Porque me estoy viciando Me estoy empezando a viciar Ojo bloques de hierro Son 4 Ojo Esto es pasta Ojo 5 5 5 5 Esto es pasta Gente Buah Se me ha roto el pico Que mala suerte Que mala suerte No llego a examinar El pico de piedra este Sin querer Y lo teníamos Pero bueno A ver Son 14 de oro Y 3 de oro Buah 3 de oro La de esto Que vaya a estar Bueno Hemos salido ganando Y tengo para pico De diamante No No tengo No tengo Me falta Me falta poco Hay que seguir farmeando Hay que seguir farmeando Por lo que se ve No sale tan rentable Comprar picos de oro Pero bueno Yo soy masoquista Y vamos a continuar A ver No sé dónde estaba el bloque de hierro Pero es que los bloques de hierro Me dan mucha ventaja O sea Pensad que Tengo que pensar estratégicamente Cómo minar los bloques ¿Vale? Porque es un pico de oro Y el pico de oro vale 300 Y yo lo que tengo que hacer Es salir ganando 300 ¿Vale? O sea Podría minar 30 bloques de oro Pero no habría ganancias ¿Me entiendes? Podría minar 33 33 que es el máximo de bloques Que me deja minar Y ganar 30 30 monedas Pero evidentemente Prácticamente no me sale rentable ¿Me entendéis? Así que si encuentro bloques de hierro Y voy subiendo de nivel poco a poco O sea Voy subiendo de oro Más rápidamente poco a poco Pues es mucho mejor para mí Entonces vamos a minar por aquí A ver si dejamos al descubierto No Hay A ver A ver A ver Buah pues va más rápido el de hierro Va más rápido el pico de hierro Que el de Que el de Oro Joderín pues aquí me ha decepcionado Un poco el pico de oro La verdad Hay que decirlo Vamos a seguir mirando Acabo de perder aquí unos bloques Te paras tío En plan Oh Al lado del nombre te dice el grado Te pone en grado E Bastante guay Bastante guay O sea Si al menos puedo saber Que grado tienen Bueno pues este tiene un pico de hierro O sea este Directamente ha pasado De pico de oro A pico de hierro Supongo Y yo estoy aquí farmeando Para conseguir el pico de diamante Directo Y no tener que pasar Por tantas fases Que van a ser bastante tediosas Vamos a ser sinceros Así que nada Más bloques de hierro Estos bloques de hierro Van a ser los que Los que me hagan conseguir El pico de diamante Son los que van a marcar Un poco la ventaja Y los que realmente Me van a dar ganancias Por así decirlo Pensad que cada vez Que mino un bloque de De piedra Pues salgo perdiendo O sea que lo sepáis O sea literalmente Ahora Los 30 bloques de oro Me van a servir Para pagarme el pico Que ahí van 30 bloques Ahí estamos 300 Y hemos salido ganando 42 de oro Pues nada Ya tenemos 3.5 Ya tenemos para El pico de diamante ¿Vale? Así que nos lo pillamos Y no vamos a ir a la zona de PvP Vamos a ir fermeando Durante estos episodios Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós